Para mí el Hogar Ideal es el sitio, el espacio donde comparta mi vida con mi familia. Tu remanso de paz, yo creo, y lo que tú dices, evidentemente, las personas que la conforman mucho más que las paredes que las sostienen. Y que nada material que esté dentro, porque nuestras hemos pasado confinadas estos meses en casa de mis padres, porque nos pilló allí, y nos hemos dado cuenta que no necesitábamos nada absolutamente de lo que teníamos dentro de nuestra casa. Solo a nosotras y a nuestro hijo. Realmente una hipoteca siempre es como una palabra que da mucho miedo. Yo lo considero como una seguridad, una tranquilidad, una oportunidad. El hecho de tener tu propia casa, que sabes que va a ser para ti, para toda la vida. Y a mí me da paz. Yo era muy partidaria también de todo el tema alquiler, pero cuando me di cuenta de que efectivamente iba a ser algo para ti, iba a ser una inversión de futuro, la verdad que lo contemplo como paz. Y que pagábamos menos de hipoteca que de alquiler. También es verdad. Yo transmito tranquilidad y que se documenten bien, que busquen, que consensuen y que si tienen alguna duda, aquí estamos. Aquí sos tú. Para resolverla. Esta web. errante. Otra hora. No te esp heiße. Seguimos más.